Oígale a la moza, lloras porque el gaucho se cuepa los pagos de donde no se vuelve Y has quedado solita como oveja guacha que no tiene un perro que por ella vene No siento tu pena que ha de ser fingida, siento la del gaucho que se cuepa siempre Si se le hizo cierto que vos lo querías y que en tus pupilas iba el supo a verse Porque si juega la encina cuando hasta su fosa de tus risas locas los secos le lleguen Sentirá que el hielo de tu olvido infame más frío es que el hielo de la misma muerte Y sepa por boca de alguna luz mala que ya andas buscando que alguien te consuele Que al verse en el hoyo maniaba y sin dada sin poder llamarte y anhelando al pepe La luz de unos ojos pa' sus ojos ciegos y el calor de un seno pa' su helada frente Sentirá la rabia desatada y loca del vago al arisco sujeto al palenque Cuando las cachalpas le aprietan el lomo y ni la manea ni el bozal se rompen Oígale a la moza lloras porque el gaucho se fue pa' los pagos de donde no se vuelve Y has quedado solita como abeja guaya que no tiene un perro que por ella vele No tengo a tu pena ni un poquito de pena Siento la del pobre que se fue pa' siempre Porque sé lo triste que es hallarse solo cuando se ha querido como el gaucho quiere Más o menos Esta canción de esas que, bueno, yo podría decir que es como si fuera un tesoro perdido Perdido en el mar o algo así Bueno, en el mar de la ignorancia, o sea, es decir, lo que pasa es que la gente no lo conoce Es decir que, sí, o sea, aquí a México llegaron tangos Pero este que es un vals Que lo cantaba Carlos Gardel, pues yo creo que nunca llegó Entonces ahorita está llegando por medio de YouTube Ahora sí que las monjitas, un aplauso para las monjitas de YouTube Que no lo censuraron, ¿no? Porque son capaces de censurar Cualquier cosita, ahora sí que si vuelan la mosca, lo censuran Que la comunidad de YouTube consideró inapropiado O sea, pero bueno, afortunadamente esta canción pasó su Pasó su, este, su inquisición, digamos Su santísima inquisición Consideró que no había problema con esta canción Entonces por eso apenas la estamos conociendo, yo creo Pero bueno, yo la conocí Y dije, oh, está bonita Como quien dice, cumple los estándares O como se diga, cumple Ahora sí que yo como las monjitas, ¿no? Yo la chequé La chequé y dije, no, sí, sí, cumple los Cumple con, da el ancho, digamos Para estar en mi canal Por eso la estoy poniendo Es lo bonito de no tener jefe, ¿no? O sea, de, bueno, las monjitas son una especie de jefe Pero, más bien son una especie de capataz Porque uno puede hacer lo que uno quiera Pero las monjitas están listas Para que cualquier cosita que les parezca inapropiada Pues hace que lo censuren, ¿no? Pero bueno, afortunadamente Esta, como les digo, esta canción Pasó, digamos, su filtro Y entonces Por eso tengo el gusto De mostrársela a ustedes Y de ofrecérsela Y está bonita Yo digo que está bonita Y también está bien armonizada O sea, me gustó como está O sea Los, los, este Como les digo, siempre también existe La limitación de mi oído, ¿no? O sea, si yo no tuviera X nivel de oído La sacaría de otra manera Yo creo que le pondría menos pisadas Normalmente la gente le pondría menos pisadas Pero Como yo no soy la gente Como yo soy alguien extraño O digamos Alguien diferente Ja, ja, ja Diferente al resto de la gente Que nunca conocí Soy diferente, diferente Por eso me enamoré de mí Ahora sí, ¿no? Ja, ja Me enamoré de mí ¿Cómo creen? No, díganse que no, ¿eh? Nunca he estado enamorado de mí O sea, de veras Siempre he estado decepcionado de mí O sea, siempre me veo al espejo Y digo Cuácala Y también Bueno, claro que eso no sería culpa mía ¿No? Pues ahora sí que ya tengo la genética que tengo Y entonces Pero bueno Pues quizá por desvelarme Quizá por no dormir bien El caso es que Como no tengo buenos hábitos De salud Digamos Pues en general Yo creo que me veo Más acabado que lo que estoy Je, je, je Yo creo Je, je, je No, pero me siento más joven Que cuando tenía 20 años, ¿eh? De veras Para atravesar las calles Bajar escaleras Corriendo Total Yo estoy como si tuviera 20 años O menos, ¿eh? Yo estoy como de 15 años Bueno, el caso es que Les digo Esta canción está muy bonita Yo creo que No, no, no digo que sea la mejor De las mejores No, de Carlos Gardel No, pero está bonito O sea O sea, yo siento que porque Sí, sí vale la pena Aprendérsela Y cantarla Je, je, je Bueno, pero uno dice Pero a quién se la voy a cantar, ¿no? En realidad Porque no es así como para conquistar a una chava, ¿no? En realidad Esta canción Pero bueno La pueden Los que cantan cosas de Carlos Gardel O sea, los Allá en En Argentina, por ejemplo La pueden incorporar a su repertorio Yo creo Porque está bonita Es lo que me pregunto yo Si cuando O sea, si los turistas Algún día también Pidan O sea, piden Piden valses O sea, piden Como quien dice Otros ritmos Que lo que Cantaba Carlos Gardel O nomás piden tango Yo creo que en general Nomás han de pedir tango Y les han de dar Nomás tango Entonces Pero no O sea, pero hay valses Muy bonitos Hay unos Super hermosísimos O sea, más bonitos que esta Hay Hay valses Que afortunadamente Yo sí los he subido A mi canal De hecho hay una canción Que era creo que en francés Que tuve que hacerla yo En español Porque, bueno Porque yo no Yo no Este Sé cantar en francés Digamos O sea, ahora sí que Si a duras penas Canto en español Pues como Ahora sí que no me pido Que cante en francés Bueno El caso es que Esa canción Está muy bonita Entonces yo digo ¿Por qué No sacaron Versión en español? ¿Por qué el mismo Carlos Gardel No sacó versión en español? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿No? Los derechos de autor O el tiempo que tuvieran En los que Lo pudieron haber Hecho versión en español O X O los derechos ¿No? Como les digo Las leyes Uno ni las sabe Parece que ni siquiera Los mismos abogados Saben las leyes Pues como quieren Que uno también las sepa ¿No? Bueno Bueno El caso es que Este El caso es que Esta canción Digo no Esta Acá hay canciones Muy Pero muy bonitas Por ejemplo También de Roberto Carlos Ya sé que es otro Género Como se llame Pero Roberto Carlos También hay muchas Que se quedaron En portugués O sea Es decir Que los brasileños Las conocen Porque Sí O sea Roberto Carlos Es de ahí ¿No? De ahí De Brasil Y que nosotros No tuvimos la suerte De conocerla Porque como Somos De habla hispana O sea O como se llame Hispana Española Nosotros no Sí O sea Ya no hicieron versión El mismo Roberto Carlos No hizo Porque él Él es el que podría O él es el que puede Por los derechos Y tal Él podría hacer versión En español Pero No quiso No quiso No pudo Las dos cosas El caso es que Yo también Les ofrezco Hay varias Les digo Que traduj No las tradují O sea Vi la traducción En Google Y de acuerdo A la traducción Hice mi versión O sea No tiene que ser La adaptación Porque tiene que rimar Y todo ¿No? Entonces De acuerdo Es como esa Por ejemplo La de Enamorado De un Enamorada De un amigo Mío O algo así Se llama Que en realidad Es más bien Este ¿Cómo es la onda? Ya no me acuerdo Ah Es que más bien Se supone Que el drama De la canción De esa O sea Ya sé que estoy Hablando de otra canción Pero yo así soy Disculpenme por favor Estoy hablando De otra canción Que no es esta Este Esa de Yo la titule Que enamorado De la noviecita De un amigo Mío Algo así ¿Si? Porque de eso Se trata De que el chavo El que canta bueno, en este caso Roberto Carlos se enamora de la novia de un amigo suyo entonces ese es el drama de la canción, digamos que mientras más la ve, más la quiere, o sea, más la desea más quisiera estar con ella, digamos o sea, bueno ahora sí que, realizar su amor o como se diga, entonces ese es el drama, y de esa no hay versión en español que yo sepa, yo la busqué y no existe entonces yo la hice o sea, les digo, yo he hecho versiones en español de muchas en inglés y también de algunas en portugués hay también, exacto de otras en portugués que canta Ana Moura, creo que se llama también hice hace poco hice varias bueno, quizás cuatro o cinco no sé bueno, el caso es que les espero que les haya gustado y yo servido les digo, yo les doy lo más bonito de lo que yo alcanzo a conocer digamos, de lo que yo logro conocer trato de subir lo más maravilloso lo más bonito lo más variado en este canal digamos, o sea que este canal es diferente a los otros canales por eso porque tiene varios géneros varias canciones que yo considero que muy bonitas y espero que les haya gustado y yo servido a esta canción y hasta pronto